Buen espectáculo, Israel. Así es, Toño. Un partido importante para ambos equipos. Este que continúa con la fecha 4 en diferentes sintonías, en diferentes rubros. Pero me parece que ambos equipos con fútbol y con hombres para darnos un muy buen espectáculo, Toño. Y dos equipos que no pueden olvidarse del tema del descenso, del tema del cociente, del porcentaje. Porque lo van a tener presente esta temporada y por supuesto la que sigue. Pero hablando... Vamos a regreso en la cancha del Boutemoc. Es una tarde cálida aquí en la capital poblana para disfrutar del fútbol mexicano. Fecha 4, Caguárez visita al Puebla. Solamente ha ganado una vez el equipo chapaneco aquí en la cancha del Boutemoc en 7 visitas. Mario Rodríguez, el Japo uruguayo. El 19 es Edgar Andrade. Y adelante, dos colombian. Franco Faustino Arizala y el 9 Jackson Martínez. Los equipos corren caminos. Fue refuerzo del Atlante en un mundial de clubes. Lucas Silva. Y ahora recibiendo la oportunidad de jugar en la primera división. Pero me parece también, Toño, que el equipo de Jaguares no está bien. Mira, ya hay dos jugadores, dos elementos del conjunto chiapaneco ya calentando. El Profe Cruz definitivamente no está satisfecho. Y su equipo me parece que mentalmente no ha llegado a este partido, Toño. Estoy de acuerdo, ¿eh? Luis García. Dice adelante, sale jugando Orlando Rincón. El trazo al frente para Jackson Martínez que busca el acompañamiento de su paisano, el colombiano Arizala. Pelota abierta, va a llegar Oscar Razo. Levanta la cabeza, mete centro fácil para Diego Cervantes. Le van a dar la vuelta con Andrade. Jaguares depende mucho de este hombre que tiene la pelota. Edgar Andrade que empieza a repartir, a tocar, a engañar. Arizala. Bien, Arizala. Juega de pared. Va a buscar de este lado el conjunto. Jaguares se va a meter. Oscar Razo mete centro. Increíble. Arizala. Boca de jarro. Área chica. Arizala, toca la pelota y la deja muerta. Arizala fue el mejor defensor. Ya, Arizala, no es posible. Terrorífico. Hay una maldición aquí. Este era de gol, era el empate, Arizala. Hasta los defensas se quedaron, no es posible, no lo puedo creer. Y esta es la cara de... Y después lo felicitaron, me parece. Roberto Carlos Juárez, ya no puede ser, ya nos clavaron el empate. Cómo se vio en la cancha y qué cara puso el profe Cruz en la jugada más importante de Jaguares en todo el partido. Muy serio el profe Cruz después de esta jugada, aunque primos aquí puntos ganados por el pueblo o por el monstruo. Por el monstruo la temporada pasada, es correcto. A ver, buena pelea por la titularidad en la portería, vean. Andrade, qué buena pelota, viene el empate, viene el empate, disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Jaguar! ¡Franco! ¡Franco Paustino Arizala! ¡El trazo estupendo al espacio llega el Colombian! ¡Vacuna Rodríguez! ¡Uno a uno! ¡Toca sabroso, suave con vaselina sobre la puerta de Rodríguez! Excepcional el toque de Edgar Andrade, exactamente al hueco, exactamente a la posición que por piernas recorre Arizala. Le gana Salinas y definitivamente hace un muy buen gol, pero el pase me parece, Toño, es lo que vale esta anotación. Es un gran pase, preciso, exacto, a la zona donde el jugador de Puebla jamás iba a reaccionar y sobre todo jamás esperaba que con la velocidad de Arizala le iban a ganar. Y sobre todo la reacción y el disparo, magnífico gol del equipo de Jaguars. Estoy contigo Alejandro Boyegoiri, esto ya se empató cuando vemos el estupendo trazo de Edgar Andrade, un tifo bastante fino con la pierna izquierda. Y la resolución también de muy buena calidad, categoría, por conducto de Arizala. Estoy contigo. Sí, la verdad es que Edgar Andrade pues aprovecha la oportunidad de ser titular esta tarde, es uno de los dos cambios que hace el profe Cruz en relación al partido contra Chivas. El otro futbolista que hoy aparece también como titular es Orlando Rincón, gran definición también de Franco y me parece que... ...paro con dirección de puerta. Y es una jugada muy interesante con la tecnología de Azteca Deportes, Andrade que de frente al marco y cuando tiene comodidades es un tipo bastante talentoso. Vean cómo hace una pinta, cambia el flujo de la jugada, ve a Arizala en la parte superior y entonces filtra la pelota. Le marca muy bien Arizala que va a hacer un movimiento, súper pase, viene un buen disparo y definitivamente buena jugada para el empate a un gol entre Jaguares y Puebla como vamos hasta este momento. Después vendría... Copolo desperdicia en la jugada, vamos a ver, toma. Le metió el codo en la quijada, en la mandíbula, para abajo. Pero Bejerim, por estar viendo los pies, nunca se percate el contacto arriba. Pide el profe Cruz que se acabe esto, Erin Ramírez que pita el final. Ahí está Wilson, Wilson Graniolati, jefe de aquella defensa azulgrana por la que derramabas lágrimas, súper potro. Y el Archizala también ahí. Por la que te tirabas... Por si faltan algún atlantista. Te tirabas al piso cuando perdí el Atlante. Un poquito. No, la verdad que buenos entrenadores. Wilson tuvo también su momento, ¿no? Sí, correcto. Fue líder general con Veracruz en algún momento, hace algunos años. Por ahí del 2005. Tenimos una super casca, ¿no? Ya, ya, ya. Una cascara sabrosa, esa en la que todo el mundo tiene chance de... Vamos a ver los goles. Estamos viendo los goles. El 1 a 0 de Luis García. Después vino Franco Fautino Arizala para empatar el partido. Y posteriormente Jackson Martínez. El 2 a 1 cuando Antonio Rossi, que les da las gracias. Nos vemos esta noche en Deporte B. Hasta pronto.